Hey muchachos, bienvenidos a un nuevo, pasiéndolo un nuevo video aquí en mi canal de YouTube Está un poquito perdido, pero bueno, es hoy, es hoy, es hoy Es hoy, es hoy Hoy es el segundo encuentro anual de AKTNKZ AKT, si en este año invitamos pues a las Pulsar NS200 Y a todo el que quiera ir, está cordialmente invitado Me ha pasado, fue una sorpresa, tantos motos que fueron hoy Este año, uy dios mío, no sé qué va a pasar Ojalá vayan el doble de las que vieron en el año pasado Vamos a pasar hoy rico, muy bueno con todos ustedes Listo Bueno, pues ya nos vemos, ya les sigo entendiendo cómo nos va En todo este día también es particular, ojalá Ha estado lloviendo, pero ojalá que no nos lleve hoy Parece que está siendo suavecito rico, no va a llover por ahora Esperamos que dure así todo el día Dos horas después Ese mando de tipo moto de GP es chévere Y ese es apenas lo que ayer Uy, qué chévere Listo, vamos Tres, 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 cuatro años Más de cinco años miro videos de la NKD Fue gran inspiración para comprar niños Excelente, Cristian Igual que él, esperamos llegar a tenerla así Igual que usted Y entonces, claro, cuando usted, me contaba que cuando nos vio el video de Dural El canal también sentía como besada Claro, de uno tristeza porque uno les invierte tiempo, plata Y eso fue porque yo no digo Para más de uno su moto fue inspiración para comprar una KD Muchísimas gracias, de verdad, Cristian Para mí sí, para mí fue una gran inspiración Yo sé que sí, y eso es lo que me motiva a seguir haciendo videos Exacto El cariño de ustedes Vea, encontrarme con ustedes hoy Y sentir ese cariño tan especial Un sorteo con las personas asistentes acá Y ya Julián hace el saludo y la presentación Julián Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sí Marviso, un placer y un privilegioso estar aquí con todos ustedes Nunca debía pensar en tenerlos a todos, tanta gente Con sus novias, sus parejas, con sus novios Con sus motos ¿También la va a dar la ponte de las dos Mira, la de las manos a los bolteros Muy solido Mira, háganle, ¿también? no, antes de todo he tenido un char de mano, muchísimas gracias a las cargas y en un video, a un minuto, a un chacu la idea de a veces la pasar fue muy chévere, si se echaba con sus motos ahí es el que tiene la carta de Julián Borja en su moto él va a pensar un numero y yo voy diciendo qué número, y el que lo diga pues que gana el primer cambio de aceite, ¿vale? Julián, yo te lo he pedido Julián, ¿qué hace picos hay? 5 16 18 18 Julián Julián 14 20 17 17 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 17 Tampoco 7 6 11 3 2 3 4 4 5 5 6 6 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 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 17 18 18 17 17 17 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 19 20 20 20 20 18 18 18 18 18 19 21 21 22 19 19 20 20 20 20 20 20 21 20 22 23 23 20 20 20 21 21 22 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 23 25 25 25 22 23 23 24 23 25 25 25 25 25 25 25 25 200 ¡Se lo ganó! Bueno, se van a escoger cuatro votos para regalarles el kit de cilindro control 190 Bueno, ahí solo están los cuatro, ¿cierto? Bueno, entonces estamos acá con la ganadora del premio del cilindro de 190 Palabras, toma su premio Muchas gracias a todos, gracias Alejo, gracias Juli Muchas gracias a todos Bueno, ya nos cayó la noche muchachos, ya se oscureció el último premio del día Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este evento, muchas gracias Muchas gracias por haber acompañado, muy chévere, la alegría de todos Yo estoy muy contento por el apoyo de todos, 12 mil cachos, gracias, de verdad ¡Acelerando motores! ¡Eso, eso! ¡Bien, bien! ¡Nos vemos en el próximo hotel ¡Uñaku! ¡Suscríbete al canal!